Es una experiencia maravillosa, es trascendental, como que me ha transportado a otro punto, superó mis expectativas por completo, fue una experiencia única. Es una experiencia maravillosa, te enseña, te cambia totalmente los paradigmas sobre la lectura. Lo que más me gustó es cómo se genera una energía positiva entre todos los participantes. Contenta de verdad con este programa. Más allá de un curso de lectura, ese es como el fondo, pero trae unos temas mucho más importantes. Yo venía con la expectativa solamente de aprender velocidad en mi lectura, pero la verdad se me lleve a una experiencia de muchas más cosas. Te transforma en siete días porque es también una experiencia integral. Decidimos tomar el curso de familia y bueno, sé que es exigente, pero como es Edith, hemos logrado las metas planeadas. Ha dejado una gran huella en mí en estos siete días, es una experiencia que realmente nunca vamos a olvidar. Ha llegado a mi expectativa porque he podido leer trece libros. Mi mejor logro es redescubrirme, aparte de la parte mágica, nunca me imaginé leer doce libros en mi vida. Nunca había leído tanto, pero me voy muy contento. Muchas gracias por este apoyo, este carisma que tiene, esa vibra que te transmite para continuar en el ámbito de la lectura. Le agradezco a Nora con todo mi corazón porque ha sido una guía en todo este proceso. Totalmente recomendable, si tienen la oportunidad, anímense. Es súper recomendable, me voy muy contento. Es espectacular, me voy contenta y agradecida a Nora Ventraco. Les recomiendo, no duden, vengan. Es la mejor experiencia que van a vivir, punto. Bueno, la verdad es que LAR es una experiencia muy intensa, pero que permite sacar tu máximo potencial. La verdad es que han sido siete días muy intensos, donde la verdad es que antes ni siquiera hubiese pensado poder leerme más de uno o dos libros en una semana y la verdad es que logré una meta de doce libros esta semana. Estoy muy feliz y muy agradecido de la oportunidad y recomiendo a todo el mundo que pueda pasar por una experiencia así, pueda desafiar sus propios límites, sus propias capacidades y demostrarse que sí se puede. Me voy con herramientas, me voy con metodología, pero me voy con muchas herramientas, muchas más grandes para la vida, para gestionar mis emociones. Una información del programa de lectura de alto rendimiento que estoy seguro no solo nos va a ayudar a ser mejores lectores, pero también mejores personas para la vida. Esto no se trata solamente de lectura, es un programa súper especial que te potencia en todas las áreas. He adquirido técnicas que me permiten rápidamente, en 90 minutos, leer un libro de 300 páginas, sobre todo en mi área de estudio, donde la legislación cambia todos los días, es importante interiorizarla y de esta manera asesorar muy bien a mis clientes. Cuando tengan algo, algo que sienta que les vibre, háganlo de una. Eso fue lo que me trajo acá y después de estos siete días, lo único que puedo decir es que fue maravilloso. Y bueno, en siete días, mi hija Daniela, mi esposa Vero, mi sobrino Andrés, mi hijo Alex y yo aprendimos a leer. Tres veces más rápido, sí, y entender y comprender tres veces más. Pantelis, de Grecia. Yo soy gerente general para una multinacional. Aquí en Panamá manejamos todos Centroamérica y Caribe. Hay una metodología clara, entonces cualquier persona la puede entender. No importa si eres hombre o mujer, si tienes 14 o 90 años, no importa si tienes maestrías y doctorados o no. Estar aquí con una sonrisa y esforzarte, eso va a hacer la diferencia. A mí me ha colorado el alma, porque como ejecutivo estoy siempre en los números muy analíticos, muy disciplinados. Necesito un poquito más de arte, mucho más confiar en mi consciencia. Bueno, no voy a revelar más secretos. Inscribirse ayer, ya ahora, ahora mismo.